¿Alguna vez has conocido a alguien que parezca mucho mayor de lo que realmente es? En este fascinante video, te presentamos a Sarah Hartson, una joven de 20 años cuya apariencia engaña a todos. Desde el primer momento en que la ves, te sorprenderá su aspecto, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué se ve tan mayor? Acompáñanos en un recorrido a través de la vida de Sarah, mientras descubrimos los desafíos que ha enfrentado debido a su apariencia única. Desde el bullying en la escuela, hasta la lucha por recuperar su confianza, ella ha pasado por situaciones difíciles que la han llevado a buscar soluciones drásticas. Pero antes de revelar el motivo detrás de su apariencia, te invitamos a sumergirte en su mundo, a conocer su historia personal y a presenciar su valiente determinación para cambiar su vida. Te sorprenderás de la fuerza y la resiliencia que esta joven posee. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de su enigma? ¿Qué hay detrás de su aspecto que desafía la lógica y el tiempo? No te preocupes, todas tus preguntas serán respondidas. Sigue viendo hasta el final para descubrir el asombroso giro en su vida. Sarah nació en una pequeña ciudad de Inglaterra. Es la hija única de Tracy, una mujer luchadora y dedicada que siempre ha estado junto a ella. Desde muy pequeña, siempre fue una niña vivaz, llena de curiosidad y entusiasmo por el mundo que la rodeaba. A medida que crecía, era evidente que no era una niña común y corriente. Tenía una apariencia distinta a la de los niños de su edad. Parecía mayor, una característica que no pasaba desapercibida para sus compañeros de escuela. A pesar de su jovialidad y amabilidad, Sarah empezó a ser objeto de burlas y bullying, una situación que lamentablemente es común para aquellos que se ven diferentes. Esto llevó a que su confianza en sí misma empezara a desvanecerse. El espejo reflejaba una imagen que no concordaba con cómo ella se sentía por dentro, joven y llena de vida. Esto creaba una disonancia que ella luchaba por entender y aceptar cada día. A pesar de los desafíos que enfrentaba, ella siempre mostró una fortaleza interior y un espíritu indomable. Soñaba con cambiar su apariencia, creyendo que eso aliviaría las dificultades que enfrentaba en su día a día y aumentaría su autoestima. Su madre, Tracy, veía con preocupación el camino por el que transitaba su hija. Ella también había experimentado algo similar en su juventud y comprendía muy bien lo que estaba pasando. Temía que las burlas y la falta de autoestima pudieran llevarla a tomar decisiones drásticas. Ambas decidieron que era hora de buscar ayuda. Y así, embarcaron en un viaje a Estados Unidos, con la esperanza de encontrar respuestas y, quizás, una solución a la situación que estaba afectando a Sarah de una forma tan profunda. En el calor sofocante de Texas, madre e hija llegaron con esperanza y un poco de temor. Habían oído hablar del Dr. Abugard, un experto en trastornos metabólicos y genéticos, esperaban que él pudiera ofrecer una explicación su la peculiar apariencia. Al mismo tiempo, también tenían programada una consulta con un reconocido cirujano cosmético, el Dr. Robert Urszak. Sarah tenía la esperanza de que el Dr. Urszak pudiera proponer soluciones cosméticas que cambiaran su aspecto, que aliviara el envejecimiento prematuro que marcaba su rostro y su piel. Por otro lado, Tracy tenía la esperanza de que el Dr. Garg pudiera aportar una visión clara de lo que le estaba pasando a su hija, aunque tenían la sospecha que podría ser una condición llamada lipodistrofia. La lipodistrofia es un trastorno médico raro que se caracteriza por la pérdida anormal de tejido adiposo, es decir, la grasa corporal. La grasa puede desaparecer de algunas áreas del cuerpo, mientras que en otras áreas puede aumentar o acumularse de manera anormal. Hay varios tipos de lipodistrofia que pueden ser congénitas, presentes desde el nacimiento o adquiridas más tarde en la vida. Algunas formas son parciales, afectando sólo algunas áreas del cuerpo, mientras que otras son generalizadas, afectando a casi todo el cuerpo. La lipodistrofia puede causar una variedad de problemas de salud. Como la grasa corporal juega un papel crucial en el almacenamiento y liberación de energía, así como en la producción de hormonas, su pérdida puede llevar a trastornos metabólicos. Estos pueden incluir resistencia a la insulina, diabetes, niveles altos de triglicéridos en la sangre y enfermedad del hígado graso. La apariencia física de las personas con lipodistrofia puede variar dependiendo del tipo y la gravedad de la afección. Algunas personas pueden tener una apariencia musculosa debido a la pérdida de grasa subcutánea. Otras pueden tener depósitos de grasa visibles en áreas inusuales del cuerpo. Aunque no hay una cura para la lipodistrofia, el tratamiento se centra en manejar los síntomas y complicaciones asociadas. Esto puede incluir cambios en la dieta, medicamentos para tratar los trastornos metabólicos y, en algunos casos, cirugía plástica reconstructiva o lipoaspiración para mejorar la apariencia física. Pero, ¿es verdaderamente lipodistrofia lo que Sara padece? Esta pregunta rondaba su mente y la de su madre Tracy, mientras volvían de Texas sin un diagnóstico definitivo. ¿Qué era entonces lo que estaba causando su envejecimiento prematuro, si no era lipodistrofia? La respuesta a esta pregunta resultó ser aún más sorprendente y preocupante de lo que habían anticipado. Las pruebas comenzaron, análisis tras análisis. Esperaban, con cada resultado, obtener un paso más cerca del diagnóstico. Pero cuando los resultados llegaron, sólo trajeron más confusión. Las pruebas sugerían que su condición no era la lipodistrofia, como se sospechaba inicialmente. Esta sorprendente revelación dejó a ella y Tracy en un estado de confusión y preocupación. Si no era lipodistrofia, ¿qué estaba afectando a Sara? No tener respuestas sólo añadió a la ansiedad de ambas. Mientras tanto, la consulta con el Dr. Ursek también tuvo lugar. Este les habló sobre las posibles intervenciones cosméticas que podrían ayudarla a verse más acorde con su edad. Sin embargo, era una decisión complicada. Ella estaba emocionada ante la posibilidad de un cambio, pero también aprehensiva debido a los riesgos y las incógnitas. Este viaje a Texas estaba resultando ser mucho más desafiante de lo que madre e hija habían previsto. Pero incluso en medio de la incertidumbre, se mantuvo valiente, dispuesta a enfrentar lo que viniera a continuación en su búsqueda de respuestas y un nuevo comienzo. Después de la tumultuosa visita a Texas, Sara y su madre regresaron a casa, aún sumidas en la incertidumbre. A pesar de la falta de un diagnóstico claro, ella decidió seguir adelante con la cirugía cosmética que el Dr. Ursek le había propuesto. Tenía la esperanza de que esta operación mejoraría su apariencia y aumentaría su confianza en sí misma. La cirugía fue un éxito. Sara despertó en la sala de recuperación con una nueva imagen. Se veía más joven, más acorde a su verdadera edad. A medida que se curaba y se acostumbraba a su nueva apariencia, ella notó un cambio en sí misma. Había una chispa en sus ojos que había estado ausente durante mucho tiempo, una renovada confianza que la llenaba de esperanza. Durante este tiempo, también inició una relación amorosa. La vida parecía estar mejorando para ella. Estaba en una relación y se sentía más desconfiada que nunca. Incluso llegó a quedar embarazada. Sin embargo, desafortunadamente, sufrió un aborto espontáneo. Este suceso, junto con tensiones y desacuerdos familiares, causó que su relación con su familia se deteriorara, dejándola sintiéndose más sola que nunca. Mientras tanto, su salud continuaba empeorando, en particular la de sus pulmones. Esto la llevó a buscar la ayuda de la doctora Elizabeth Odriscoll, una respetada médica. Fue ella quien finalmente dio un nombre a la condición que Sarah padecía, cutis laxa, una enfermedad genética rara que puede ser potencialmente letal, pues podía causar que su aorta se rompa. Esta revelación fue un duro golpe, pero también le proporcionó algo que había estado buscando desesperadamente, respuestas. Conocer el nombre de su condición le permitió confrontar su realidad y tomar medidas para proteger su salud. Decidió ver a un cardiólogo para evaluar más a fondo su condición y planificar los próximos pasos. En medio de su lucha, tomó la valiente decisión de compartir su historia con el mundo, con la esperanza de que su experiencia pueda ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Sarah Jartzen sigue mostrando una increíble fortaleza y resiliencia, demostrando que es más que su apariencia o su enfermedad.